Elías Elías Siento tu fuego en mí Cayendo sobre mí Llenándolo todo aquí Eh, 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 eh Siento tu fuego en mí Cayendo sobre mí Llenándolo todo aquí Eh, 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 eh El pueblo se reunió Eh, eh Para elegir Dios verdadero Construyeron dos altares Eh, eh, eh Solo con fuego no hablaría Eres el único Dios Tu altar arderá Y todos te conocerán Siento tu fuego en mí Cayendo sobre mí Llenándolo todo aquí Eh, 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 eh Siento tu fuego en mí Cayendo sobre mí Llenándolo todo aquí Eh, 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 eh La, la, la La, la, la Es el único Dios La, la, la La, la, la Es el único Dios Siento tu amor Siento tu fuego en mí Siento tu fuego en mí Cayendo sobre mí Llenándolo todo aquí Eh, 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 eh Siento tu fuego en mí Cayendo sobre mí Llenándolo todo aquí Eh, 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 eh Es el único Dios